Arbustos También es muy bueno Sembrarlo a pleno sol Y también depende de un buen sustrato Un sustrato totalmente arenado Porque tampoco no requiere de un sustrato pesado Porque ahí también tendremos problemas De hongos en las raíces Que bien ya lo hemos dicho en muchas oportunidades Es fitófora Por lo tanto recomendamos que cuando vamos a sembrar Instalar tujas Necesitamos hacer una aplicación De un fungicida que controle fitófora De igual manera en un centro jardinería Un viverista debería también aplicar Para evitar problemas futuros En la casa de un cliente Muchas veces adquirimos esta planta en un centro jardinería Nos vamos, instalamos la planta El cliente llama que la tuja está mal Que se está muriendo y es la consecuencia De un trasplante donde no se aplicó un fungicida Y por lo tanto ingresó por las raíces Y empezamos ahí con los problemas De la mortandad En la parte interna de la planta Y el jardinero muchas veces Está aplicando un insecticida Que no va a hacer absolutamente nada Cuando esta planta se tiene que aplicar un fungicida Como preventivo Para posterior evitar problemas en el follaje Y sobre todo en la raíz La ubicación de esta planta A pleno sol Muchas veces lo queremos trabajar en una esquina De una casa entre dos paredes No es conveniente porque necesitamos Que haya mucha iluminación Para que el follaje esté totalmente lleno La limpieza de las tujas también En la parte interna Sacar todas las hojas secas Porque si no ahí también se nos acumulan Los ácaros Si no hacemos el lavado del follaje Y acá también se puede concentrar Muchos pulgones Los pulgones una vez que hayan secretado Los dulces Empieza la fumagina Que es un tisne negro Que ustedes habrán visto en su planta Y poco a poco comienza a malograr su planta Y se te muere Para evitar esos inconvenientes Y no estar usando insecticidas químicos Podemos hacer insecticidas caseros Estas insecticidas caseros No son tan adidas como los químicos Y esto te lo podemos enseñar En los cursos de jardinería Que nosotros estamos impartiendo Una vez al mes Entonces Ahora El riego El riego también es muy importante Las tujas en verano Podían ser regadas una vez por semana Bueno En invierno pueden ser dos veces al mes No requieren de mucha agua Porque uno de los grandes problemas Que las tujas se nos mueven Justamente es a consecuencia De un exceso de riego Y es también Lavar el follaje Porque por tener una hoja Muy pequeña De textura Casi fino Estas plantas Atrapan mucha polución Filtran el aire Y se acumula el polvío Y eso Es un problema posterior Porque no se exhibe muy bien Este tipo de arbusto Y sobre todo Ahí empiezan los ácaros Y los ácaros Nos malogran Todo el follaje Entonces Para evitar eso Los ácaros No toleran el agua Entonces Simplemente hay que comprar Un regador manual Como una pistola Con varias funciones Y hacer un lavado Del follaje Controlando el excedente Del agua Que va a caer Hacia la raíz Pero sobre todo Un sustrato Totalmente drenado De la misma forma También cuando uno Va a sembrar En macetas Tiene que ser un sustrato Sumamente Que drene rápidamente Y sobre todo Si es mejor Un sustrato esterilizado Libre de patógenos Los patógenos Son los hongos Que nos van a malorar La planta Y eso es mucho De los problemas Que tenemos En la palmera hawaiana Que es la Adipsis glutensis El ciprés El limón Y sobre todo La tuja dorada Que muchos clientes Se quejan A consecuencia De un mal manejo En el sentido De la instalación De las plantas Por lo tanto Esto debe ser aplicado A un fungicida Preventivo En los centros De jardinería Y sobre todo En los viveristas Para evitar Futuros problemas En las casas De los clientes Ya que esta hermosa Planta No se nos muera Y ahí tenemos Unos problemas Entonces Si usted desea Adquirir Este tipo de plantas Los invitamos En www.mediaenplantas.com Ustedes van a poder ver Los catálogos De arbustos Árboles En este caso La tuja dorada Donde ustedes pueden ver Presentaciones Desde 30 centímetros De altura A un metro ochenta Que es el tamaño Más grande comercial Donde uno puede Llegar Simplemente Hacen su pedido Vendenplantas.com Las plantas Le llegan a casa Y de pasada También pueden pedir Sustratos Fertilizantes Herramientas de jardinería Y adicionalmente También personales De jardinería Para que puedan instalar Plantas Si así lo requieren De acuerdo a la cantidad De plantas O las alturas Que se dan Y si estás interesado En conocer La propagación Un manejo agronómico En lo que es Jardinería Un taller de jardinería Te invitamos también Que puedas participar Dictamos unos cursos Una vez al mes En lo que vendría a ser Talleres de jardinería Para poder hacer El manejo Y conocimiento De las plantas Ornamentales En jardinería